Buenas tardes, nos encontramos en Golfito, donde a las 6 de esta mañana atracó el crucero que trae más de 1850 personas, peregrinos, que viajan a la ciudad de Panamá a participar con el encuentro con el Vicario de Cristo, el Papa Francisco, en lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Acá estamos ubicados en Residencial Ureña de Golfito, donde un grupo de estos peregrinos que, repito, llegaron a Golfito esta mañana, se encuentran acá. Vamos a ver si podemos conversar con alguna de las personas, vamos a ver si buscamos acá algún presbítero que nos pueda ayudar con algunas declaraciones. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a Golfito y su nombre. Miguel Ángel Barrientos. Cuéntenos acerca de ese peregrinaje que ustedes están haciendo hasta la ciudad de Panamá. Bueno, este es un... vamos al encuentro del Santo Padre en la Jornada Mundial de la Juventud. Son todos estos muchachos del Camino Neocatecumenal y salimos el día de ayer de Caldera y vamos al encuentro del Santo Padre. Es una gracia para nosotros, como cristianos, porque el ponernos en peregrinación, fundamentalmente nos recuerda que somos ciudadanos del cielo y que estamos llamados a ir hacia el cielo. Entonces, esto nos recuerda, el ir en camino nos recuerda que vamos siempre hacia el cielo. Bueno, les deseamos buena suerte y bendiciones. Ánimo, bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, así es parte del peregrinaje, de esos peregrinos que viajan hacia ese encuentro. Quiero mencionarles que en Golfito se hicieron varios grupos de esas personas que vienen a este crucero. Algunos tomaron hacia kilómetro 3, otros hacia Limbu, Bellavista. Otros estaban ubicados detrás de, bueno, por la pista de aterrizaje, detrás de las instalaciones del edificio de los tribunales de justicia. Y donde nos encontramos nosotros, acá en Residencia Lureña, donde ustedes logran observar y escuchar los cánticos de estos peregrinos que van a ese encuentro con el Santo Papa. Escuchamos. Vamos a conocer otro criterio, su nombre y de dónde nos visita. Fabián y de Heredia. Bueno, ¿cómo estuvo esa preparación? Fabián, sabemos que algunos de ustedes, algunos jóvenes tuvieron que hacer rifas, vender tamales, vender empanadas para poder recolectar ese dinero para ir a ese encuentro. ¿Cuál fue el suyo? Bueno, esta es mi segunda jornada. En la jornada pasada, pues yo vendí tamales, hacía rifas, hacíamos actividades después de misa. Esta vez, pues me cayó más como un regalo del cielo, porque esta vez no tuve como el apoyo de mis padres para hacer el trabajo, sino que simplemente el dinero me llegó. Lo más que tuve que hacer fue una rifa, pero poco a poco el dinero se iba dando, sin tener las posibilidades económicas de solo hacerlo. El dinero me llegó y pues lo veo como una voluntad del Señor para que yo siga acá y pues que tenga esta palabra y este espíritu que me da esta jornada. ¿Qué busca en lo personal usted con participar de esta Jornada Mundial de la Juventud de Panamá? Yo la verdad busco que el Señor realmente me hable al corazón y yo pueda mantener ese espíritu, mantener ese espíritu y poderlo transmitir a las demás personas. Muchas de las personas viven muertas dentro, yo personalmente lo he estado por mucho tiempo y yo espero que el Señor me hable, que yo pueda tener ese espíritu de alegría, ese espíritu de amor al prójimo, poderlo de verdad encarnar en mi persona. Bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, era Fabián Paniagua, un joven costarricense que viaja a esta Jornada Mundial de la Juventud. Bien, este es un reporte de Freddy Parrales en Cámara, Rafael Hernández para Sur Noticias de Canal 14, nuestros aliados allá en Pérez Celedón.